Soy Laura Gómez, conservadora y restauradora de soportes filmicos y audiovisuales. Trabajo investigando materiales filmicos de 35 milímetros de noticieros argentinos. Este interés me llevó a realizar una práctica profesional para poder investigar y digitalizar estos materiales en el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional de México. Este trabajo consistió en poder ver las diferentes áreas que coordina el laboratorio como la parte de inspección, restauración y limpieza del material para la preparación de la digitalización y luego la posterior restauración digital de la imagen, el color y el sonido. Documentar todos estos procesos y dejar un registro de la experiencia realizada en México. No lo izquierda, Dios y la nación me lo demanda. Recuperar una película no es solo recuperar los registros en los que fueron creadas las imágenes, es también recuperar los dispositivos tecnológicos con los que se realizaron esas imágenes. Por eso las prácticas de conservación, preservación y restauración deberían orientarse a recuperar esas experiencias originales cinematográficas. Si las imágenes son el soporte privilegiado de la memoria, las imágenes cinematográficas y audiovisuales son el soporte privilegiado del siglo XX. Reservar, conservar y restaurar es crear conciencia para cuidar ese patrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!